Se alistaron desde horas de la tarde de ayer para trasladarse rumbo a Pinar del Río en esta jornada de martes, tras los efectos de IAN en el occidente del país. El continente es aproximadamente unas 96 personas, entre fundamentalmente linieros, técnicos de redes, especialistas de recursos humanos, mecánicos, personal de transporte y de aseguramiento en sentido general. Estaba conformado por cinco brigadas de trabajo fuerte con grúas y ocho brigadas de trabajo de servicio más ligero. Vamos a prestar servicio y ayuda a nuestro hermano pueblo pinareño a tratar de superar todos los daños que se han ocasionado en dicho lugar y vamos a cumplir como siempre hemos hecho la tarea. Las máximas autoridades de la provincia compartieron con los cerca de 100 linieros que contribuirán a restablecer el servicio eléctrico en las zonas pinareñas afectadas por IAN luego de su impacto en el país. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.